Bien, mientras la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, dijo que espera que ni Castañeda Lozio ni ningún otro contendiente sea excluido de la carrera electoral y dijo estar segura que le ganarán las elecciones el próximo 5 de octubre. Mecoque la resolución del Jurado Nacional de Elecciones para excluir la candidatura de Luis Castañeda Lozio se haya dado para beneficiar su postulación por Lima. La candidata a la alcaldía, Susana Villarán, dijo que prefiere tener a su principal contendor en la cancha, porque ahí es donde le quiere ganar. No obstante, indicó que se debe respetar las instituciones del sistema electoral. Yo quiero, como candidata, competir con todos en la cancha, que nadie quede fuera. Pero hay que respetar la institucionalidad del país y respetar. Yo lo respeté en la revocatoria. En otros temas, refiriéndose a la manifestación en contra del Corredor Azul, denunció que habrían políticos involucrados. También he visto o he oído, no lo sé, que algunos políticos están tratando de meter gente para lanzar las consignas típicas. Pero no nos fijemos, eso no es un tema electoral. Dijo que las molestias ocasionadas a las miles de personas que viajan habitualmente por la ruta del Corredor Azul, son parte de una situación temporal. Por lo que pidió paciencia a la población. Señaló que 71 de cada 100 usuarios ya saben cómo funciona el corredor, lo que facilitará el ordenamiento. Dijo que se hace responsable de los ajustes requeridos para el mejor funcionamiento del sistema. Yo siento la incomodidad de muchas personas que van por ese corredor y me hago cargo de los ajustes que se tienen que hacer en este mes de pruebas. Ajustes que le van a permitir llegar en mucho menos tiempo. Susana Villarán participó en la concentración denominada Salva tu Parque, realizada por trabajadores de CERPAR, en rechazo al proyecto de ley que modifica artículos referidos a la habilitación urbana. Norma que de ser aprobada perjudicaría la sostenibilidad de los parques de la capital, según me indicaron. Gracias. 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 Gracias.